Buenas, bienvenidos a Trainanglers, hoy estamos en un nuevo vídeo, vamos a hacer un unboxing de una caña para la e-game, se trata de la Slash y ahora os vamos a mostrar qué modelo de Slash es. Bueno, aquí os las voy a enseñar, se trata de la Slash, la LED Vision, las 232 TB, que mide 251, pesa 111 gramos y la acción que tiene es de 3 gramos hasta 14. Aquí la podéis ver, que ahora os la enseñaré y que la sacaré. Bueno, aquí la podéis ver, la verdad tiene unos detalles bonitos y además lleva componentes Fuji y es el modelo más largo que la marca enfocado para la pesca de Microsoft Jigging, pero también podéis usarla para pescar lubinas y alguna captura inesperada como algún tallán, que suelen entrar siempre cuando vamos buscando otros peces. Y luego también está enfocada para usar pequeños señuelos nadadores como los Minows, entre 2,5 a 8 gramos y también paseantes hundidos que los podéis usar hasta los 10 gramos. La verdad que es una caña muy polivalente para las costas que tenemos nosotros en el Mediterráneo y que es una opción a tener muy en cuenta. Luego os haremos unas tomas para que veáis los detalles de la caña más a fondo y nada, espero que os guste y no dudéis en probarla porque son muy buenas cañas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, espero veros por aquí en próximos vídeos. ¡Hasta luego!